Con el propósito de mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en el sur de Santander, avanzan las obras de expansión del sistema de transmisión regional sur. Hoy conoceremos cómo avanza la construcción de la subestación Suaita. Recordemos que este proyecto se contempla del paquete de obras a ejecutar, la construcción de dos nuevas subestaciones Suaita y Oiva, entre otros proyectos de ampliación y construcción que se adelantan simultáneamente. La obra civil es fundamental porque aunque es un proyecto eléctrico, con fines eléctricos, pues se requiere todo un montaje donde instalar los equipos, las casas de control donde se van a instalar las celdas. En un proyecto eléctrico la cara mostrar siempre es ya la producción de la energía y todo el montaje, pero la base siempre es la obra civil. En este momento nosotros contamos con un 23.17% de avance. Se hizo un movimiento de tierras que consta de un corte y un lleno, la construcción de un terraplén. El corte tiene aproximadamente 1.900 metros cúbicos y un lleno de 2.500 metros cúbicos aproximadamente. Contamos con un área de plataforma de 2.500 metros cuadrados. Ya iniciamos con la construcción de cimentaciones de patio. Para eso es un compromiso avanzar con importantes inversiones que permitan modernizar su infraestructura eléctrica y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica para todos sus clientes y usuarios. ¡Esa energía que transforma! ¡Gracias!